Yo fui a hablar sobre honestidad. ¿Vos te has dado cuenta que últimamente la gente critica al gobierno? Pero yo no me vacía eso para hablar sobre honestidad, sino más bien quise saber dónde quedamos nosotros como sociedad. Si estamos haciendo nuestro papel. Así es, no solo criticar, sino que quiero ver cómo estamos nosotros. ¿Y los resultados, dirías, buenos o malos para nosotros los ciudadanos? Pues fíjate que me topé con cosas interesantes, pero mejor no prefiero hablar y prefiero que mejor mire la nota. A ver qué tal, no me preguntes más. Vamos con la nota, Rocco, y veamos si es mejor que la del señor y amigo nuestro de la semana pasada. La gente se queja que el gobierno, políticos y autoridades de Guatemala son un poco, o digamos bien, deshonestas. Pero nosotros como sociedad, ¿en qué lugar quedamos? Por lo tanto, entraremos a este centro comercial para ver la opinión de nuestra gente de Chapina y de igual forma ponerlos a prueba con ciertas situaciones cotidianas de día por día. Yo soy Rocco, vamos a verlo. ¿Usted qué opina si los guatemaltecos somos honestos? No, realmente no. Muy poco, muy poco. Si no, miremos a los políticos. ¿Por qué? Esa es tu forma de pensar. Hijo de la gran, porque nos han engañado varias veces. Nos han engañado con las propagandas y todo lo que nos prometen y a la hora de la hora. Perfecto, perfecto. Y en tu caso en particular, ¿te crees? ¿Sos una persona honesta, sí o no? Sí. Sí. Sí, a medias. A medias. ¿Por qué medias? Porque yo creo que en todo momento hay que mentir, ¿verdad? También están las mentiras blancas. Vamos a tachar a una persona que sea deshonesta. ¿Cuál sería el trabajo perfecto para ella? ¿Que sea deshonesta? Ajá. ¿Trabajo perfecto? Político. Es que los políticos y abogados, ¿no? ¿Abogados también? Sí, los abogados. Ya, ya le están tirando a mi leca. Sí, lo siento. ¿Algún saludo que le querrás dar? Lo siento, pero... Pero no es comunicador. Ajá, los comunicadores, sí, somos comunicadores, entonces estamos diciendo la verdad. El trabajo perfecto para una persona deshonesta. Mentir. No es que no te... Ah. Ok, ya te he dado. Profesión. Me estás obligando a que diga ser político. Yo no lo obligué a nada, yo no lo obligué a nada, pero... Pero, pues casi. ¿Usted cree que los guatemaltecos somos honestos? Eh, sí, el 90%. ¿90%? Ah, claro. ¿Y dónde queda el 10%? Ah, con los... Aquellos que le conté. Que no estaba de acuerdo con el tema. Insisto, que no estoy de acuerdo. Hablemos sobre acciones cotidianas. ¿Usted se considera honesto en su trabajo? Sí. ¿100%? ¿100%? 100%. ¿No será porque lo está viendo su jefa? En ningún momento. Muy bien. Y para comprobar si la gente chapina es honesta o no, aquí nuestra amiga estará dando siempre el vuelto de más cuando le vengan a comprar. Entonces vamos a ver si nuestra gente chapina es honesta o no. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!